Está al revés Ah, no se va a dar vueltas solas Está buscando un hoyo Ahí cortó un hoyo Se lo vamos a romper Mira cómo vamos acá Ahí cortó otro hoyo Ahí se me echó el hoyo Se salió el hoyo Era el hoyo Era un hoyo La Pamela está perdonada Todo lo que da ecosistema ha muerto